La Navidad brilla con pesebres, árboles y una amplia tradición que perdura en la memoria de Quito. ¿Sabías que aquí, en el Convento del Carmen Bajo, la Orden Carmelita alberga por más de 200 años el pesebre más grande y antiguo de todo el país? Disfruta diciembre en el tradicional ambiente del centro histórico, con mercados navideños que tienen gastronomía, iluminación, arte, música y precios accesibles para que compartas en familia. Yo soy Mili Zambrano y desde el Convento del Carmen Bajo te presentamos Yunda Escucha. Las obras continúan por toda la ciudad. Con alegría, el municipio le ha dado un nuevo rostro a la Marín. La recuperamos con operativos de seguridad, control de ventas no regularizadas, pintura, hidrolavado, murales y señalética. La intervención será por toda la ciudad. Quito seguro otra vez. Más de mil familias del centro histórico se benefician con la rehabilitación de la UPC 24 de mayo, gracias al trabajo coordinado entre constructores positivos, municipio de Quito, Ministerio de Gobierno y Policía Nacional. En los barrios se siente la obra. Vecinos de la Argelia Alta y Lucha de los Pobres se benefician con la repavimentación de calles y la recuperación de parques para el uso de toda la comunidad. Junto a la empresa privada y la suma de voluntades, se entregan obras que no llegaron por décadas a esta zona. El barrio La Ecuatoriana cuenta con vías de primera. En el sur de la ciudad, sitios que fueron olvidados por más de 40 años, hoy reciben atención de su municipio. Más de 100 kilómetros de vías se intervienen con la repavimentación que paso a paso avanza por todo el distrito. Quito verde otra vez. En la cumbre del cambio climático COP25, realizada en Madrid, España, el alcalde Jorge Yunda expuso su visión y acciones para convertir a Quito en una ciudad pionera en electromovilidad. Dentro de este plan se incluyen acciones como la siembra de más de un millón de árboles y la recuperación de ríos y quebradas. Ejemplo de esto será el Parque de los Darupos en el Trébol, donde se sembraron más de mil especies endémicas. Vive diciembre en la carita de Dios. Disfruta estas fiestas y recuerda que Quito es tu primer destino.